Premios a la innovación. Se premiaron los mejores proyectos de investigación e innovación científica durante el cierre de la Feria Ingenios. 14 trabajos recibirán este reconocimiento, que consiste en la exoneración del examen de ingreso al posgrado para la aplicación al programa de becas para estudios de cuarto nivel en las mejores universidades del exterior. El vicepresidente Jorge Glass resaltó cada uno de los proyectos presentados y destacó el trabajo innovador de los jóvenes, quienes son los principales creadores de este tipo de propuestas. Este concurso busca superar la dependencia tecnológica extranjera, objetivo que ya cuenta con grandes avances, como el mejoramiento de la calidad de la educación superior.